Un teléfono interesante, es el primero que tengo en mis manos, es un honor 8X, te cuento mi experiencia, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas, gente bonita de este tu canal, estamos aquí con un nuevo video Vamos a platicar de un equipo con marcos reducidos, que cuenta con un notch en la parte frontal Y que podemos disimular a través de software, por si no eres muy fan del notch La parte trasera es de cristal, podemos regular lo que es los colores, el brillo de la pantalla Que por cierto su diagonal es de 6,5 pulgadas Un equipo con un buen rendimiento, ya que su interior late un procesador Kirin 710 Cuenta con una batería de 3.750 mAh, que nos ofrece casi un día de autonomía 4 GB de RAM, 64 GB internos, es lo que trae este equipo Su cámara posee inteligencia artificial, toma fotografías en modo nocturno Como te estoy mostrando a continuación, así como cuenta con modos como el efecto boquete Pintura con luz, panorámica, escaneo de documentos, entre otros Es un dispositivo de gama media, el marco es de aluminio y cristal Y en la parte trasera o en la parte detrás podemos ver una división que le brinda elegancia La cámara es de 20 megapíxeles, más otra cámara de 2 megapíxeles que es un sensor de profundidad Así como podemos grabar video hasta 1080 a 30 o a 60 cuadros por segundo Cuenta con sonido estéreo Así como la cámara de las selfies es de 16 megapíxeles con una apertura 2,0 Así como podemos grabar video a 1080 a 30 cuadros por segundo El diseño es bien aprovechado, como te comenté, con una pantalla con un aspecto 19, 9, 6,5 pulgadas Con un notch en pantalla, donde ahí se aloja, ahí vive la cámara de 16 megapíxeles Con sensores de proximidad, así como un sensor de luz En cuanto al diseño, es lo mejor, aunque me hubiera gustado que hubiera venido este equipo con un puerto USB tipo C Ya que la entrada es micro USB Y en esta pantalla podemos disfrutar contenido multimedia Así como trabajar con redes sociales, va bien Y puedes tener dos aplicaciones al mismo tiempo, gracias al sistema operativo que es Android Que nos permite pues el dividir la pantalla para tener dos aplicaciones al mismo tiempo El hardware lo comparte con el Mate 20 y el PetSmart Hace poco pues recibí una nueva actualización del sistema Del sistema operativo Así como jugando PUBG Mobile se comporta bien 6,5 pulgadas, es una pantalla amplia Que como te comentaba, se disfruta mucho del contenido multimedia Así como para jugar En cuanto al software, el Honor 8X está contemplado Como te dije, está contemplado para subir a Android 10 El equipo viene con su propia capa de personalización Inspirado en el iPhone Aunque puede tener una caja de aplicaciones como otras marcas Eso lo puedes activar o desactivar a través de los ajustes vía software Incluye herramientas para optimizar, limpiar el sistema de archivos temporales Así como optimizadores de batería En cuanto a multimedia El audio, aquí te muestro una prueba de audio Aunque sinceramente se escucha mucho mejor estando en vivo Que detrás de la cámara En cuanto al video Pues las películas, lo que es Netflix y videos de YouTube Podemos ajustar la pantalla 18 novenos Y el audio pues también puede mejorarse En cuanto a la cámara Tenemos una cámara dual de 20 y 2 megapíxeles Como te comenté al inicio Y desde aquí se activa la inteligencia artificial Tiene una herramienta High Vision Parecido a la herramienta de Google Lens Que puede reconocer objetos, animales, flores, personas Incluso si estamos en algún país extranjero Podemos traducir los letreros de manera transparente Así como es excelente para los juegos Y contenido multimedia Este equipo cuenta con un desbloqueo de huellas Desbloqueo facial Viene en colores negro y azul El marco, como te comenté Es de aluminio El cual en tu mano se siente firme Se siente sólido Se siente con un equipo con materiales premium Por los componentes que están integrados a él En conclusión Este equipo podemos mejorarlo Se puede mejorar en el tema de audio Podemos tener quizás en el futuro Un puerto USB tipo C Que bien pudo haber sido incluido en esta versión Y bueno pues Es un excelente equipo Muy fluido Muy rápido Y por supuesto que está en la lista Para subir a Android 10 Es una revisión rápida Del equipo del Honor 8X Si te gustó este video Por el contenido Por lo que te estoy trayendo Dale un super poderoso Un buen like Un buen me gusta Si eres nuevo por acá Si te trajo algún buscador Pues que esperas amigo Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche Según sea el caso En que me estés viendo Te mando muchos saludos Desde este lado de la pantalla Y que te la estés pasando Super chido Date una vuelta En las redes sociales Donde estoy subiendo contenido Extra Adicional A esta plataforma Que es YouTube Que tengas un excelente día Pásate la chido Y nos vemos En un próximo video Chao Adiós 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 Adiós